A base de escraches y camisetas, de promoción y peloteo en la sexta Un referente, yo era de la izquierda, pedía que todo Dios dimitiera Vertí mi odio en Rita, pero ya ves que soy peor y no esperes que me vaya y dimita Te felicito por apoyarme, aunque yo en ti me cargue Porque te miento y lo sabes, dame todo y verás que pronto seremos catalanes Yo ocultaré otra fina vez, no es de mi ex, ya lo sabes Y nunca dimitiré, te felicito por apoyarme Tengo un socialista con peluca, metido en varias tramas de las corruptas Si no roba el PP a mi me la suda, a Puch lo necesito pa' seguir aquí Y ahora intocable yo soy como aforada Encubro los abusos pero no pasa nada, no estoy premiada Me he comido un jabalí que bien se vive en el gobierno Que aquí no me sacan, te lo juro que ni con agua hirviendo Te felicito por apoyarme, aunque yo en ti me cargue Porque te miento y lo sabes, dame tu voto y verás que pronto seremos catalanes Yo ocultaré atrocidades, las de mi ex, ya lo sabes Y nunca dimitiré, te felicito por apoyarme Si quieres más parodias y memes A los meconios tú puedes Seguir en todas las redes Verás que risas chaval, suscríbete o tú te lo pierdes Verás que es